Hola, soy Ángel y esto es 99 Leguas de Sabor. Hoy estoy aquí en Villarejo de Salvanés y quiero presentaros a Gregorio de Vinos Jeromín que nos va a contar un poquito sobre la tradición, el origen y las cuatro generaciones que llevan en esta ubicación produciendo vino para que veáis que en Madrid hay muy buena tradición de calidad en la producción de vino. Pues aquí veis a Gregorio. Gregorio, cuando quieras nos empiezas a contar. Sí, bueno, pues la tradición familiar en relación a la elaboración de vinos pues viene desde mi bisabuelo que ya en los años 20 pues empezó a elaborar vino que comercializaba por aquí por la zona prácticamente de manera un poco casi testimonial. Él murió en la guerra civil y luego pues la tradición la continuó mi abuelo que construyó esta bodega en la que estamos en el año 56. Entre el año 56 y el año 58 pues se dedicaron principalmente a la elaboración de graneles de grandes volúmenes que se vendían en cisternas, sobre todo a la zona norte de España. Y en el año 88 pues mi padre decide transformar la bodega, modernizarla, meter instalaciones adecuadas para la elaboración de vinos de más calidad y empezamos con el embotellado. En el año 95 me incorporé yo, que llevo un poco todo el tema comercial de la bodega. Pero también es el enólogo. También soy enólogo. Y también has dado nombre a alguno de vuestros vinos. A alguno de los vinos también lleva mi nombre, sí. Y luego en el año 97 se incorporó mi hermano Manuel, que es el que lleva prácticamente todo el peso técnico, porque a mí me ha tocado, aparte de ser enólogo, como también hizo empresariales, pues me ha tocado un poco el tema entre la enología y el comercial. Y él se dedica 100% a lo que es la elaboración de los vinos. A la elaboración. Yo colaboro en lo que puedo y lo que me deja, ni el tiempo que tengo. Muy bien. Bueno, aprovecho para deciros que el vino que hemos seleccionado de Gregorio es el Puerta del Sol número 5, que está hecho con tempranillo. Sí, es un crianza elaborado con tempranillo, de tempranillo de aquí, de la zona de Villarejo de Salvanés. Y bueno, son viñedos, yo le calculo que en ese vino irán viñedos aproximadamente entre 30 y 35 años de edad. Son producciones pequeñitas, son todo viñedo en secano, aquí no hay viñedo en regadío. Y yo creo que es un producto de mucha calidad y con una vida muy larga. Muy bien, Gregorio. Pues aquí nos ha abierto, Gregorio, la puerta de una parte que está chula, que es muy bonita. Que esto corresponde, esta es la parte más antigua de la bodega, ¿no? Bueno, esto es una cosa que hicimos a posteriori, no, no, esto es, lo hemos intentado hacer en plan clásico, recuperando maderas viejas y artilugios también antiguos, pero bueno, esto no es de lo más antiguo, ¿vale? Podemos ahora entrar en la nave de barricas. Vamos a acender las luces, para que podáis ver. ¿Cuántas barricas hay aquí? Aquí tendremos unas 700 barricas. En estas dos líneas, con cuatro alturas, ¿verdad? Sí. Y luego tenemos otra nave en la que hay otras 300 o así. En total en la bodega hay 1.000, 1.100 barricas aproximadamente. Tenemos barricas de roble francés, tenemos barricas de roble americano, el 70% es americano, 30% francés. Sí. Y el uso que le damos aproximadamente es de unos 6 años. A los 6 años renovamos y compramos roble nuevo. Muy bien, Gregorio, gracias. Ya os seguiremos contando cosas sobre esto. Así que, como os digo siempre, así lo he visto yo y así os lo he contado. Una vida entera llena de caretas. Gracias. Gracias. Gracias.